inteligente. Muy bien, entonces estamos de vuelta ya en la segunda sesión, cierto, de este día de entrenamiento que está enmarcado dentro del proyecto LALA y para continuar, para esta segunda charla nos acompaña el doctor Ronald Pérez Álvarez que nos contará sobre la adopción y adaptación de herramientas de analítica del aprendizaje en Latinoamérica. El doctor Ronald, perdón, Ronald es profesor adjunto e investigador de la Universidad de Costa Rica. Él tiene un doctorado en Conciencia de la Computación en la Pontificia de la Universidad Católica de Chile y sus intereses de investigación tienen que ver con los MOOCs o los cursos online abiertos y masivos, la autorregulación y el diseño de dashboard. Por lo tanto, ahora vamos a dejar a Ronald para que presente la experiencia que ha tenido con la herramienta en la Universidad Católica de Chile. Adelante Ronald, por favor, gracias por tu presentación. Gracias Cristian, muy buenos días a todos y muy buenos días a todas. Voy a compartirles la pantalla de la presentación. Como decía Cristian, pues yo como parte del proyecto LALA estuve realizando una experiencia de aprendizaje en grupo con el conjunto de profesores y compañeros que estaban trabajando también en este proyecto en la Universidad Católica de Chile, donde desarrollamos una herramienta de analítica de aprendizaje dirigida principalmente a apoyar estudiantes en los cursos masivos en línea o los cursos MOOC. Entonces, el día de hoy voy a hablarles un poquito sobre esta experiencia que nosotros tuvimos, cómo fue diseñada esta herramienta, por qué, cuál fue la necesidad, por la cual nosotros diseñamos esta herramienta, y qué tipo de analítica fue la que realizamos dentro del desarrollo de esta herramienta y la implementación de la herramienta para apoyar a los estudiantes en este contexto de aprendizaje. La herramienta que nosotros desarrollamos bajo este proyecto LALA en la Universidad Católica de Chile, la herramienta LALA en la Universidad Católica y la Universidad Católica se desarrolló una iniciativa de empezar a crear MOOCs en la plataforma de Coursera. Entonces, a partir del 2015 se empezaron a crear alrededor de unos dos o tres MOOCs. Decía que, bueno, se habían producido alrededor de unos 28 MOOCs, teníamos más de 430.000 estudiantes y una de las principales cosas que nos preguntamos era cómo se autorregulan los estudiantes en este tipo de cursos. En este tipo de cursos, donde no hay una guía del profesor, el profesor no está constantemente con los estudiantes, teníamos cursos con al menos unos 60.000 estudiantes matriculados en una sola edición del curso, por lo tanto, al profesor se le hace imposible estar dándole seguimiento, y muchos estudiantes abandonan estos cursos. Había una tasa muy baja de estudiantes que finalizan los cursos, entonces nos preguntamos qué estrategias de autorregulación son más efectivas para los estudiantes en este contexto. A partir de ahí empezamos a hacer una serie de investigaciones para entender cómo los estudiantes aprenden en este contexto, y cuáles son las estrategias que utilizan para autorregularse ellos mismos y tener éxito en completar los objetivos que se han propuesto al llevar cada uno de estos cursos. Entonces empezamos un ciclo, un proceso de diseño para crear una herramienta que permitiera apoyar las estrategias de autorregulación que los estudiantes utilizan en este contexto. No nos dirigimos a crear una herramienta que desarrolle las herramientas de autorregulación, sino que apoye la que ya los estudiantes utilizaban en este contexto. Empezamos con una etapa de explorar, conocer la literatura que se ha hecho. Otro compañero también bajo el proyecto Lala estuvo trabajando con minería de procesos y empezamos a hacer analítica sobre qué hacen los estudiantes, cuáles son las actividades de los estudiantes en estos cursos y entonces se hicieron modelos donde podíamos ver cuáles eran los patrones de comportamiento que tenían estos estudiantes y relacionarlo a las estrategias de autorregulación. Además de esto y la literatura que vimos sobre las herramientas que habían sido desarrolladas anteriormente, qué características tenían, qué estrategias apoyaban, cuáles eran las estrategias más efectivas, empezamos a hacer nuestro propio modelo, haciendo una relación de las estrategias de autorregulación de los estudiantes, es decir, las técnicas que utilizan los estudiantes mientras están estudiando para ser más efectivos. Entre estas estrategias, por ejemplo, está lo que es la planificación del tiempo, la planificación de las estrategias, la definición de metas, la organización, como por ejemplo tomar notas y empezamos a desarrollar estas características que habían sido efectivas para los estudiantes dentro de la herramienta. Se crearon varios pilotos de esta herramienta, varias secuencias, varias versiones de la herramienta en diferentes casos de estudio. Utilizamos tres casos de estudio diferentes, en el primero evaluamos la usabilidad y la utilidad de la herramienta, luego qué tanto adoptaban de la herramienta, principalmente qué características de la herramienta adoptaban más los estudiantes, y luego qué impacto tenía esta herramienta, principalmente sobre el engagement o el compromiso que tenían los estudiantes con las actividades que se estaban desarrollando dentro del curso. Entonces, después de todo este proceso, surgió nuestra herramienta No My Progress. Esta herramienta lo que trata de soportar principalmente son estas estrategias como el manejo del tiempo, la definición de metas, la planificación estratégica para alcanzar estas metas, la organización y el automonitoreo con una serie de visualizaciones que le permiten a los estudiantes saber qué están haciendo en el curso, y principalmente cómo lo están haciendo, qué tan efectivos están siendo en este curso. Promover esta autoconciencia a los estudiantes de cómo están aprendiendo, y definimos una estructura después que nos permitiera migrar hacia otras plataformas, poder utilizarla no solo en Coursera, que fue donde inició el desarrollo de esta herramienta, sino que poder trasladarla hacia otras plataformas, como por ejemplo la plataforma de Moodle. Esta herramienta No My Progress tiene como dos componentes principales. El primer componente es un plugin. Este plugin trabaja para Google Chrome y es el que acompaña a los estudiantes mientras están realizando las actividades dentro de la plataforma Coursera. Entonces, acá se le hace una sola visualización, y después en otra componente que tiene que ser el Dartboard, hay un conjunto de alrededor de unas 18 visualizaciones diferentes que le ayudan al estudiante a ver qué estaba haciendo. Acá en esta visualización tomábamos dos factores, el tiempo efectivo que era realizando actividades dentro de la plataforma Coursera, y el de procrastinación era cuando se salía y visitaba otros sitios y este tipo de cosas, y estaba fuera de las actividades de Coursera. También le permitía tomar notas. Juan tiene pendiente, le permite ir viendo cómo ha sido su tiempo efectivo en el curso, cómo ha sido su tiempo efectivo en el curso, cuántas sesiones ha tenido, qué días está conectando a la plataforma, cuántas actividades inicia, cuántas completa, e ir haciendo esa comparación para que el estudiante pueda ir viendo cuántas actividades, de los diferentes tipos de actividades ha interactuado, y cuánto tiempo ha invertido en cada una, para también ir sondeando, a qué le estoy invirtiendo más tiempo dentro de las actividades del curso. Otro componente que tiene es el de permitirle fijar metas, entonces nosotros le fijábamos metas por semana, le preguntábamos así como un estimado, qué días pretende que va a estudiar, cuántas horas le va a invertir, cuántas lecturas va a hacer, cuántos videos va a hacer, y después le permitíamos ver un gráfico que era cómo había alcanzado estas metas, en realidad cuántas lecturas se había fijado, cuántas había visto, y ese tipo de cosas para que pudiera ir monitoreando cómo iba avanzando en las metas que se había propuesto en el curso. Luego, cuando ya completamos este proceso, y hicimos los pilotos, que les voy a mostrar ahorita los resultados, también empezamos a desarrollar una versión para Moodle, esa versión pues ya ahorita está lista, fue probada en la universidad de, bueno, probada en Ecuador, en uno de los cursos, y hemos estado todavía trabajando en esta versión de Moodle, ya es funcional y ya se puede empezar a probar, y en esta versión lo que hacemos es apoyar tanto al estudiante como a los profesores, que los profesores puedan darle seguimiento de qué están haciendo los estudiantes y cómo están interactuando con las actividades, si las metas que se definieron se están alcanzando o no se están alcanzando, y entonces por lo menos ahora tenemos dos aspectos, y es apoyar a los estudiantes y también apoyar a los profesores en este contexto de aprendizaje. En el piloto que hicimos en el tercero, que era tratar de ver el impacto que tenía esta herramienta, utilizamos tres MOOCs de la plataforma Coursera, y trabajamos con alrededor de 263 estudiantes que nos llenaron un cuestionario, y pudimos darle seguimiento también a las actividades que estaban realizando dentro de la plataforma, y utilizando la herramienta Know My Progress. En este pilotaje que hicimos, nuestro objetivo era principalmente entender cómo la actividad de los estudiantes, tanto en el curso como la actividad que tenía el estudiante utilizando las diferentes herramientas o las características que le proveía la herramienta Know My Progress, repercutían en el compromiso con las actividades, o sea, si realizaban más actividades, y principalmente también cómo repercutía en la nota final de los estudiantes. Entonces, en este pilotaje, algunas de las conclusiones así de manera general que tuvimos, es que había una correlación positiva entre la nota final que tenían los estudiantes y las funcionalidades que estábamos proviendo en la herramienta, principalmente lo que eran las funcionalidades de definir metas. Aquellos estudiantes que estaban definiendo metas en nuestra herramienta, pues interactuaban más también con las actividades y también había una relación con la nota final. No lo atribuimos precisamente al uso de la herramienta, pero por lo menos pudimos observar esta correlación. Y también con tomar notas. Y otro componente que teníamos era la comparación social, que lo que pretendía era ver cómo iban avanzando mis compañeros del curso con respecto a cómo iba avanzando yo con las actividades del curso. O sea, con cuántos videos estaban interactuando mis compañeros, cuánto tiempo le estaban invirtiendo, cuánto tiempo estaba invirtiendo yo y cuánto tiempo, cuántas actividades también estaba participando. Otra cosa fue que la percepción que tuvieron los participantes del impacto de la herramienta sobre la reflexión que ellos hacían mientras estaban llevando el curso fue bastante positiva. Tuvimos algunos, digamos, comentarios donde los estudiantes externaban que poder ir dándole seguimiento a cómo estaban invirtiendo su tiempo les había ayudado a organizarse, no solo en ese curso, sino también en cursos que estaban llevando extra. Entonces era bastante interesante esa reflexión que les hacía la herramienta también para impactar en otras cosas que estaban haciendo o en otros procesos de aprendizaje que también estaban invueltos los estudiantes. Bueno, eso era a manera general, porque fue un trabajo como de cuatro años, ¿verdad? Entonces, a manera general, lo que hemos trabajado sobre la herramienta No My Progress y principalmente nos hemos enfocado en la parte de analítica a tratar de darle seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes mientras aprenden para poder ofrecer retroalimentación basado en las estrategias de autorregulación. Muchas gracias, Ronald. Voy a dejar un breve momento por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras yo voy a preguntar por cómo capturaron esas percepciones de los estudiantes respecto de la utilidad o el beneficio que tenía esta herramienta. ¿Cómo hicieron ese proceso? Bueno, acá nos basamos en un instrumento que había desarrollado en la Universidad Católica de Rovaina, que era un framework donde ellos medían cuatro, digamos, dimensiones que le permitían a los estudiantes evaluar la utilidad de una herramienta de analítica de aprendizaje. Entonces, pues nos basamos en ese instrumento para capturar y poder medir esa percepción que tenían los estudiantes. Ok, entonces, hay un instrumento estandarizado que podríamos utilizar si estuviésemos interesados en poder implantar y evaluar, ¿cierto? las herramientas que utilicemos. Claro, porque además, pues ya se pasó por un proceso de evaluación, ¿verdad? Donde se trabajó en un proyecto, también en otro proyecto europeo, donde, pues, empezaron como una serie de alrededor de unas, creo, 40 preguntas y después lo redujeron a ocho preguntas para medir un poco más fácil el impacto. Y es un instrumento pequeño que mide, por ejemplo, cómo se están capturando los datos, cuál es el impacto que tienen esos datos en el proceso educativo que yo estoy teniendo, o la herramienta, principalmente está dirigido a herramientas, ¿verdad? O sea, cuál es el impacto y después cómo te hace reflexionar y cambiar tu comportamiento. Buenísimo. Entonces, te agradezco. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Recuerden que pueden utilizar la sección de preguntas-respuestas, levantar la mano o a través del propio chat.